En educación los esfuerzos del gobierno nacional están enfocados en alcanzar dos parámetros, lograr la universalización y asegurar la calidad. Pero un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura muestra que el Ecuador avanza por buen camino gracias a que el presupuesto para este sector se triplicó desde el 2005. Los problemas que tiene la calidad educativa en nuestro país son problemas profundos, que no se van a resolver solamente por cinco años de inversión continua. La mayor parte de los países en el mundo que han mejorado sustancialmente la calidad de sus sistemas lo han hecho en 10, 20, 30 años. La empresa Latino Barómetro recogió las opiniones y expectativas que tiene la ciudadanía del sistema educativo en todos los países de la región. En Ecuador se consultó a 1.200 personas. Aquí algunos resultados. El 56.3% considera que la educación pública es mejor que en el pasado. El 58.9% cree que se perfeccionará en los próximos 10 años. En la lista, Ecuador obtuvo mejores resultados que Bolivia, Perú y Chile. Costa Rica lidera la lista en varias preguntas. Como en la anterior, la confianza en la educación privada alcanza el 75%. Ecuador muy de cerca con el 71% y al final de la lista está República Dominicana con el 55% de aprobación. Y sobre las universidades, las impresiones fueron. En el caso de Ecuador, las respuestas positivas son superiores a la media. El 47% opinan que ha mejorado. Es el quinto país. La mayoría de encuestados coincidió en que todos los países deben mejorar las instalaciones educativas, invertir en tecnología, en la formación del profesorado e incrementar sus salarios. Todo esto como medidas para obtener mayores logros. Este estudio indica que son los jóvenes los que tienen respuestas más positivas. Actúan a la educación ecuatoriana en una perspectiva de progreso, claramente. El próximo informe se realizará en tres años para contrastar si estas expectativas se mantienen. Van en Servaz, Ecuador TV, su televisión pública.